bueno chicos desde hoy empezamos directo todos los días en string craft así que vayan a descargar si no saben cómo hacer bueno chicos en la descripción les voy a dejar el link de string craft o fácilmente pueden ir a la play store instalarse lo es facilito una vez lo tengan instalado pues buscan aquí manuel wow así tengo 35 seguidores pero yo sé que con ustedes vamos a hacer mucho más así que estén atentos directos en unas horas atentos chicos atentos y acércate viejo acércate ah 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 vieron eso eso es ser bárbaro cielos que más es preciso te lo agradezco peter eres la única familia que tengo ah esto se va a poner feo ah o a ah o es o o o o Jajajajajajaja ¡Que se armen los putazooooooooooos! ¡Por un demonio lo que faltaba! ¡Pero qué imbécil! ¡Yo me encargo de esto! ¡Adoro los finales felices! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¿A dónde vas, imbécil? No mames, casi me cago del susto